Hoy en enciclopedia Mazinger Z la bestia mecánica Deimos F3. Deimos F3 medía 22 metros de altura y pesaba 230 toneladas. Se trata de una bestia mecánica cuya cabeza, torso y extremidades se pueden separar y volver a unir para recuperar la forma humanoide mediante control remoto. Cada una de las partes se oculta en el interior de varios misiles que son lanzados a los alrededores de Aokigahara, al pie del monte Fuji, en un bosque situado en las seminaciones del Instituto de Investigaciones Fotónicas. Tras recomponerse, Deimos F3 ataca a Mazinger Z, que ha quedado expuesto fuera de su hangar sin la presencia del piloto. Más tarde, cuando Kojikauto consigue tomar el mando del robot, esta bestia tiene capacidad de suspenderse en el aire y volar haciendo girar las aspas de su cabeza a gran velocidad. También es capaz de disparar ráfagas de pequeños proyectiles a través de los cañones situados en la frente y en las aspas, las cuales están muy afiladas y pueden usarse como escudo. Deimos F3 trata de roer la cabeza, la pierna derecha y la espalda de Mazinger Z, con sus afilados dientes. Sin embargo, los daños son mínimos gracias a la superalación Z. La batalla se complica por la capacidad de la bestia para esquivar los ataques, aunque finalmente acaba fundida por el fuego de pecho. Esta bestia mecánica sale en el episodio 9 de Emos F3, el hijo bastardo del diablo, cuyo guión es de Suzumu Takaku y director Tomoharu Katsumata, y animación Katsuna Kamura y artístico Makoto Yamatsaki. Si os ha gustado esta biografía, dad un fuerte me gusta, dejad en los comentarios qué bestia mecánica os gusta más, y nos vemos en más episodios aquí, en Freaky No Ságico. ¡Puños fuera!